Moisés Gómez Reina, la propuesta es que todos taxistas y Uber traigan un montón de emergencia. ¿Cómo estás, diputado Moisés Gómez Reina? Buenos días. Buen día, Luis Alberto. Escuchando tu programa, viendo que hay diferentes puntos de vista y lo importante es que hay debate y hay opinión. Totalmente de acuerdo, estimado. Hay propuestas en la iniciativa que fue un exhorto, un exhorto a la Dirección de Transporte y obviamente a la Fiscalía General. La primera, que se establezca un paquete como botón de pánico, botón de alerta, o que sirva como un elemento para comunicar por parte del operador o del usuario si existe alguna anomalía o algún tipo de peligro dentro de la unidad. La idea es que esto sea evaluado tanto por las citas que te comento como por las propias empresas o plataformas para evitar también el abuso y las falsas llamadas, ¿no? Y las falsas llamadas de urgencia, pero que sí existe un mecanismo para ambos, conductor o operador y pasajero, y que pueda funcionar. La segunda, escuchaba yo dentro de los comentarios que tú leías al aire que ya existe la aplicación o ya existe la posibilidad de compartir viajes, pero esa forma de compartirlo es poco amigable. Tienes que meterte más adentro de la aplicación de la propia plataforma y lo que nosotros sugerimos es que pueda establecerse de manera previa y opcional para que pueda ser compartido el viaje. Y la tercera, el tema de los objetos olvidados. Cuando uno se baja del Uber y deja a lo mejor el celular o deja una bolsa o deja olvidado algo, necesita irse a la computadora donde se dio de alta o para poder entrar a la propia página, a la propia plataforma y tener la posibilidad de contactar a la plataforma. Entonces pensamos en algún otro mecanismo alternativo que nos permita en los minutos inmediatos a todo ese tema, tener la posibilidad de poder contactar al chofer o a la propia plataforma Luis Alberto. Está interesante. Entonces, en el mismo los celulares que traigan a las aplicaciones es un botón de pánico. Así es, así es. Y que a partir de ahí cualquier situación anómala se active y se detecte. Así es, así es. Así es. Pues está muy interesante. Y qué se dice al respecto, el debate ya está, se está probando, ya está por lo menos análisis en comisiones, porque también los diputados presentan en el pleno, muy sé si ya no, las comisiones tardan en citar a trabajar y más con los encampañados que andan todos, bueno, la mayoría, perdón. Bueno, digo, a mí se me hace correcto eso, que la ciudadanía traiga un botón de alerta en los celulares. ¿Y sería costoso? ¿Cómo sería el trámite? Bueno, primero, ¿ya hay reunión de comisiones por lo menos para valorar esto? No, no, Luis Alberto, porque lo que esto es, es un exhorto porque este tipo de actividades van más relacionadas a lo que está como objeto de reglamentación por parte de la autoridad. Como tú sabes, en la práctica legislativa nosotros podemos modificar leyes, la constitución o las leyes secundarias, y este tipo de temas, que es un tema más específico de la operación, ya sea del transporte público o privado, está dentro de la esfera de una reglamentación que es materia del Ejecutivo. Ahora, lo que hicimos nosotros, lo que hice yo como diputado fue hacerle un exhorto a la Fiscalía y a la Dirección General del Transporte para que no solo los Ubers, sino los taxis tuvieran este tipo de servicio en beneficio de la ciudadanía. Es bueno que lo mencionas, en taxis también entonces, ¿verdad? Así es, así es. ¿A quién le entregaría implementarlo? Este tema tiene que ver con una conjugación de esfuerzos entre la Dirección del Transporte y la Fiscalía para trabajar con las diferentes instancias que estén involucradas, es decir, en este caso los servicios de taxis o el caso de las plataformas, el caso de las plataformas para poder funcionar, ¿no? ¿Tendría que ser la autoridad entonces? Sí, la responsabilidad de la vinculación tiene que ver con la autoridad responsable, en este caso la Dirección del Transporte, y en su caso, para conocer las ventajas de la forma de operar del botón de pánico, tendría que ser, en todo caso, la Fiscalía General. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Moisés. Veremos, ¿qué te hizo la autoridad con el exhorto? ¿Lo tomó? Bueno, ya se hizo el exhorto, se mandó y vamos a tener reuniones en los siguientes días con la autoridad para revisar este exhorto. Bien, está interesante, ojalá que sí, algo se haga, Moisés. Muchas gracias, Luis Alberto. Buenos días.